bueno aquí estamos en cada que es ahí estamos apreciando un hermoso paisaje miren cómo estamos bajando este caminito ahí están los niños que no querían salir porque esa piscina estaba muy rica qué dice carlos ahí la titi se dejó hacer un moño eso eso nunca se había visto en la historia la títica con un moño pero bueno el verano logra hacer cambios bastante considerables o sea que ahí está a ti y muestra tu moño cada qué